Hola, soy Cristina, soy de Moscú, de Rusia. Este año he cursado un trimestre a la Universidad Europeo Fabra, en Barcelona, donde he estudiado traducción y interpretación. También he participado en el programa del voluntariado lingüístico. Gracias a su responsable Alberto, he conocido a mucha gente de otros países, muchas cosas nuevas sobre Cataluña, su historia, la cultura y, sobre todo, la lengua. Yo empecé a aprender Cataluña hace cinco años en la Universidad de Moscú con las profesores de Cataluña, que me van abrir este mundo tan interesante y bonito de la lengua catalana. Y es la tercera vez que soy a Barcelona y estoy segura que algún día volveré, porque dejo aquí muchos amigos, muchos recortes, y creo que esta experiencia y estos tres meses aquí han sido inolvidables. Adiós. Adiós.